Nos vamos ahora con una tendencia preocupante, las muertes por accidentes de tráfico que se dispararon al principio de este año, a una cifra que no se había visto en dos décadas. Más de 9.500 personas murieron por esta causa, por choques, en los tres primeros meses de 2022. Las muertes en accidentes automovilísticos han venido creciendo desde la pandemia. El año pasado fallecieron casi 43.000 personas por esta causa. Esto es un 10.5% más que en 2020. Los expertos de salud sugieren que esto se debe al estrés, al aislamiento, al consumo de drogas, al consumo de alcohol, al uso de los celulares y también al hecho de que hay más posibilidades de conducir a alta velocidad porque las carreteras están más vacías. Así que a manejar con cuidado.